... canciones, canciones tristes para sentirte mejor. Claro, estamos recordando, ¿no es cierto?, a Gustavo Cerati, líder de Soasterio, quien falleció ayer a eso de la una de la tarde. Se dio la confirmación oficial por parte de la clínica, también por parte de los familiares de este artista, que ya llevaba cuatro años en estado de coma después de haber sufrido un ataque cerebrovascular durante un concierto en Venezuela, o más bien después del concierto de otras bambalinas, una noticia que nos marcó en ese entonces. Teníamos la esperanza, algunos, ¿no es cierto?, de que pudiera quizás despertar, pero la noticia se dio a conocer después de que ya había fallecido. Habían rumores dando vuelta primero a través de las redes sociales, algunos medios argentinos ya habían dado a conocer la información. Luego, en todo caso, de pocos minutos, efectivamente se dijo que así era. Parte de médicos señalaban que no se pudo revertir y fue sin sufrimiento. A las 12.48 horas de ayer, la familia del músico confirmó finalmente el deceso de Gustavo Cerati. Por la noche, miles de fanáticos se congregaron para despedirlo en su velorio. El gobierno argentino decretó a propósito dos días de duelo nacional. Han habido muchas, muchas manifestaciones de cariño, ¿no es cierto?, a la figura de Gustavo Cerati, tanto de distintos artistas internacionales también como, por supuesto, de los fanáticos. Revisábamos algunas fotos, ¿no es cierto?, Pato, de unos murales gigantes donde la gente estaba dejando sus mensajes. También mucha gente que se congregó en el velorio y que, por supuesto, durante todo este tiempo va a estar acompañando, sobre todo, a su madre, Lilian Clara. Exactamente, va a haber unas muestras de cariño que se van a extender y que seguramente van a trascender al velatorio de Gustavo Cerati ahí en la legislatura y su funeral. Y lo digo porque es un hombre particularmente relevante en la historia de la música popular latinoamericana, no solo para Argentina, Chile y algunos países más, es en Latinoamérica y en el mundo ya detectan el peso de la figura de Gustavo Cerati. Hay un análisis súper interesante del Mercurio hoy de lo que pasó en los 90 con él, porque los 90 es una década en la que Cerati fue soda estéreo, pero también fue solista y lo califican como su década dorada. Y es verdad, a partir del 90 se edita canción animal. Para muchos, yo ahí estoy hablando personalmente, el mejor disco de soda estéreo. Sí, que fue el crecimiento, ¿no es cierto?, de la banda y ya como un punto... Otro traje, otra ropa de grandes, ya de notables creadores. Luego viene Dinamo del 92, Colores Santos y ya empieza su carrera solista con Amor Amarillo el 93, con Boca Nada el 99, cerrando una década que es extraordinaria. Sí, yo creo que Gustavo Cerati pudo lograr algo que pocos logran, ¿no es cierto?, destacar tanto en su banda, ¿no es cierto?, en el origen con soda estéreo y que la música siga trascendiendo, pero también con su música como solista. Él fue exitoso en ambos escenarios, experimentó en ambas partes y ha sido reconocido transversalmente, tanto dentro de un... como líder de un grupo, también como artista solista, compositor, por supuesto, músico, guitarrista, productor musical. Ojo, por ejemplo, si usted quiere ver la mano de Cerati, a un disco de Nicole, que se llama Sueños en Tránsito, y se va a dar cuenta de la mano de Cerati en la calidad musical de ese disco y en la línea musical de ese disco. Lo decíamos que... Completísimo. No, de todas maneras, y lo decíamos que había marcado, ¿no es cierto?, durante la tarde de ayer el fallecimiento de Gustavo Cerati, y de hecho también en las redes sociales hubo ya manifestaciones por parte de distintos artistas. Ahí estamos revisando algunos tuits, por ejemplo, de su compañero, de SOA, Zeta Bocio, que él dice lamentablemente, es cierto, el león dejó de luchar, qué día triste, gracias por lo que nos diste, genio único, gracias por estar en mi vida hasta siempre. El ex bajista de SOA Estéreo, Zeta Bocio en Twitter, Bayano, dice en su cuenta, Bayano Oficial, gracias totales, hoy es tuyo el universo, era el líder de los pericos en esa década en que el rock argentino sonaba bien fuerte aquí en Chile. Sí, también ahí está Rosario Melo, dice, sé que morir no es más que estar un tiempo fuera, sé que vivir es entender que el cielo espera. Algunas de las frases que vamos recogiendo, no es cierto, de Twitter, donde hubo muchísimas manifestaciones de cariño por parte de todo el mundo. Axel dice, regresó a casa uno de los músicos más talentosos e importantes que dio nuestro país, Gustavo Cerati, deseo que evolucione tu alma y descanse en paz. Lindo Twitter de Axel Oficial. También argentino, y ahí está Residente Calle 13, así nos despertamos hoy, así lo recordamos, mucha fuerza para ustedes en estos momentos, señala ahí, por ejemplo, a la hija de Gustavo Cerati, ¿no es cierto? Adjunta video. Juanes, en su cuenta, arroba Juanes, dice, día triste para la música, en paz descanse, Gustavo Cerati, mis oraciones están con él y su familia. Él trabajó con muchos artistas, por ejemplo, con Shakira también, fue parte, fue productor, de hecho, algunas de sus canciones tocaron juntos, gracias totales, hashtag también, hasta siempre Cerati, dice Mauricio Pinilla, con ahí algunos emoticones, Beto Cuevas también. El Beto Cuevas que en la ley recibió a Zeta Vozio hace poquito, había una conexión, con sabor amargo, empezando este día al enterarme de la muerte de Gustavo Cerati, mucha fuerza para toda su familia y a todos sus seguidores. Sí, ahí está también Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, lo cierto, clásico argentino, no te vi volver, pero poder decir adiós es crecer hasta siempre. Claro, muchos destacaban algunas de las frases de las canciones de Gustavo Cerati para, de alguna forma, despeguirle. Mira, el controvertido y notable periodista argentino Jorge Lanata, adiós Cerati, y un link para ver el video seguramente sacan suerte el tema. Hasta siempre Cerati, por siempre Cerati era parte de los hashtags, ahí está Ricky Martin también, rest in peace, Gustavo Cerati, son algunos de los que hemos ido rescatando, ¿no es cierto?, de Twitter. Descansa en paz, decía esa leyenda. Vamos a seguir viendo imágenes en el transcurso del día del velatorio y seguirán prolongándose esas muestras de afecto en Argentina para el ex líder de Soa Este. Pato, ¿tu canción favorita o alguna? Es difícil, es como decir la de los Beatles, ¿no es cierto?, uno se complica entero, pero ¿alguna de las que se haya marcado? Bueno, déjame decir tres, y no uno. Ya. Corazón de la Tor, Zona de Promesas, y una de Canción Animal, Hombre al Agua. Mira, coincido con Zona de Promesas, también me gusta mucho El Agua en el Cielo, como solista, y también El Rito, Temón. Hay canciones para todos los gustos, ¿no es cierto? Sí, en realidad. Sí, está... Bueno, lo hemos ido escuchando, sobre todo en la radio, ayer, hoy día, bastante, porque en realidad trasciende su música dentro de Soa Este y también como solista. La vamos a seguir escuchando, va a permanecer con nosotros. Bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos a propósito de esta partida que golpea a toda la música en Latinoamérica. Queremos conversar con una persona que siguió tan de cerca la carrera de Gustavo Cerati. La siguió con mucho fervor. Estamos hablando de Mónica González, ella es presidenta del Fan Club, que se llama Cerato Estéreo Chile, y ahí está, ya la ves en pantalla. Mónica, gracias por recibir Ahora 7. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, lo primero que quería preguntarte es el recuerdo que vas a tener de Gustavo Cerati en tu condición de presidenta del Fan Club, de integrante, y de si tuvieron ocasión de hacer cosas con él en vida. ¿Qué voy a recordar de él? Es todo lo que hizo, todo lo que nos deja, su música, su persona. Nosotros como Fan Club no tuvimos la posibilidad de hacer cosas directamente con él, pero de forma individual cada uno tiene su experiencia junto a él. ¿La tuya, por ejemplo? Obviamente más cercano que yo. ¿La tuya cuál habría sido, por ejemplo, Mónica? Es que con él, bueno, yo tuve la posibilidad de compartir los últimos años que visito Chile, y puedo decir que es una gran persona, totalmente distinto al rockstar que estaba sobre el escenario cuando tú conversabas con él, y me quedo con lo mejor, con lo mejor de su recuerdo. Ustedes tenían la esperanza, me imagino, como muchos de los fanáticos, ¿no es cierto?, la esperanza de que pudiera despertar, pero de alguna forma lo veían venir cercano su partida, después, además de haber escuchado quizás las palabras de su madre, Lillian Clark, durante todo este tiempo que lo ha estado acompañando, ¿pero era algo que lo esperaban prontamente? Uno siempre tiene el 50 y se encuentra las posibilidades esperando de que pueda pasar que muriera o que despertara, pero obviamente uno mantiene la posición de algo más positivo, pero a pesar de que uno está preparada, entre comillas, siempre es una sorpresa que te llega muy profundo. Sí, yo quería preguntarte si tienen actividades agendadas como fan club aquí en Santiago, y si alguna de ustedes, no sé si un grupo piensa viajar a Buenos Aires. Actividades, estuvimos anoche, nos reunimos en Bellavista, en sí, hoy día hay una misa a las 7 y media de la tarde, en la iglesia donde Gustavo se casó, en Sagrada Familia. De viajes a Buenos Aires fue todo tan repentino que hoy no podemos viajar, pero sí estamos viendo la posibilidad de ir próximamente. Bueno, muchas gracias a Mónica González, presidenta del fan club de Gustavo Cerati en Chile, queremos agradecerte este contacto, por supuesto, hacemos extensiva el saludo a todos ustedes y a los fanáticos que por estos días la están pasando muy mal. Muchas gracias por todo, que estés muy bien. Buenos días.